Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda que tu cuerpo se llama mi carrincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomería yo no brego con cotorra Dile al bobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando él termina es cuando tu pena comienza Y ahí es, ahí es Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te dejo con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Páseltelo bien rico como te gusta a ti Ponte cuatro y te la saco como uno se está a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' en ti Santiago Cañete Y surda produciendo Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey Pénsate en ti bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Ya yo nada hago ni le llego No me busques en el Instagram Mami, búscame en casa Pa' que vea lo que pasa Ey Si tú me pruebas de casa Ey Ese cabrón ni te abraza Ay Yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a textearte Tú con cualquier ufis la paredes Mami, tú eres aparente Y ahora tienes Un culo bien grande Eh De Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mama era du Y en la cara me lo tattoo Tú no eres mala, tú eres la peor Lograba tu cometido Y yo cometí un error Me llamó borrachita que la lleve Y apenas son las dulces Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste ido desde entonces Más dinero, más culudido entonces, yeah Chingón más rico desde entonces, yeah Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con el ya me juego Las babies se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré de todas, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Estudiste a tu amiga, en bajita le metí Si supiera toda la mierda que ya me hablan de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, le arranca pa' emergencia Tú tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y esto se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira más Otra mentira más